Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Ya saben, suscríbanse a mi canal, denle like y comenten si les gusta este contenido. Bueno, hoy tenemos un video especial, como todos, y vamos a hablar de videojuegos y también vamos a hablar de propiedad intelectual, que es una de las cosas que más me gusta hablarles a todos ustedes. ¿Por qué vamos a hablar de propiedad intelectual y videojuegos? Precisamente vamos a hablar es de derechos de autor. Por una demanda que le hicieron a Call of Duty, como se pudieron dar cuenta en el título de este video. Entonces, nuestra pregunta es la siguiente, ¿por qué demandaron a los desarrolladores de Call of Duty? Pero la idea es contextualizarlos un poco en cuanto a lo jurídico. Esta es una manera muy grata que ustedes puedan entender. Resulta lo siguiente, hay un señor que se llama Clayton Haugen. Clayton Haugen, más o menos como en el año de 2017, publicó en su Instagram unas fotografías que le había realizado a la modelo Alex Sidra. Ella es una modelo cosplayer muy famosa en redes sociales, sobre todo en Instagram. Estas fotografías la hacían lucir un look militar con un arma y obviamente pues con camuflaje, bueno, con la cara como sucia, como militar. Cuando la militar ya está en combate, ¿no? Estas fotos fueron para él crear un personaje para una película, porque él también es escritor. Entonces, este personaje se llamaba Kate Janus. Después de un tiempo, Activision, la empresa que distribuye el juego Call of Duty, contrató a esta modelo a Alex Sidra y al maquillista, que bueno, la puso así toda militar y con su maquillaje y todo el cuento, para crear un nuevo personaje llamado Mara de Call of Duty. Así las cosas le hicieron firmar tanto al maquillista maquillista como a la modelo un acuerdo de confidencialidad. No podían divulgar nada. Según dice el propio Clayton Haugen, fue para disimular la infracción. O sea, para que no se dieran cuenta de la infracción. O sea, como quien dice que Activision y sus filiales estaban trabajando con pleno conocimiento de lo que estaban haciendo. O sea, no iba a ser una coincidencia. Ellos sabían. Según la demanda. No, según este servidor. Bueno, la cuestión es que el fotógrafo y escritor se dio cuenta de esto y dijo, ajá, ajá, se quieren pasar de listos conmigo. Se fue para un tribunal del distrito judicial de Texas con demanda en mano. Y pues obviamente ahí es donde empieza el inconveniente. Él alega que hay plagio. Obviamente que se están infligiendo sus derechos morales de autor. Porque hicieron una obra derivada sin su conocimiento. Como una especie de spin-off del personaje utilizándolo para otra cuestión cambiándole el nombre. Ahora, ¿qué pasa con la fotografía? O sea, las fotografías son obras artísticas y se registran. Son susceptibles de un registro de derechos de autor. Obviamente, él los indexó con la demanda. Mostró que él tenía esos registros en una oficina de registro de derechos de autor. Y así las cosas empezó este pleito. Mara es un personaje que ya se ha vuelto conocido en el videojuego Call of Duty Modern Warfare. Que ya tiene como que un videojuego nuevo más. Claro, y esto le puede acarrear muchísimos problemas. No solo a Activision, sino también a quien como tal creó el videojuego. Que es una de sus filiales. Que es Infinity World. Entonces, la cuestión está un poco complicada. Posiblemente llegan a un acuerdo. No sé por qué no hubo una conciliación previa. Casi siempre antes de la demanda se buscó una conciliación. Tal vez se hizo, pero fracasó. No prosperó. Ahora, pues esperemos a ver si le prospera esta demanda a este escritor y fotógrafo. O posiblemente Activision y sus filiales reconozcan que cometieron plagio. Que utilizaron la obra de este autor. Y quieran conciliar, no sé, un arreglo económico. De pronto no por el porcentaje de la demanda, pero sí llegará a algún feliz acuerdo. Y les conviene. ¿Por qué? Porque esto puede ir en detenimiento al patrimonio de Activision. Esta importante empresa. Activision distribuye videojuegos desde finales de los años 70. Comenzó con Atari, ya está en otras plataformas. Y es que Call of Duty es una franquicia enorme. Yo creo que se puede comparar a franquicias como Street Fighter y Resident Evil para Capcom. Y bueno, y otras empresas que tienen videojuegos que han movido bastante. Y que se han distribuido en otras formas, en otros ámbitos. O sea, han hecho distintos tipos de obras derivadas. Entonces, es importante que ellos arreglen esta situación. Porque todos estos juegos son intangibles. O sea, yo les he dicho a ustedes mil veces. Los activos de propiedad intelectual pueden ser tan valiosos como un auto. Como una casa, ¿sí? Y puede servir hasta para respaldar obligaciones financieras. Entonces, es muy importante cuidarlos. Y por eso es importante que lleguen a un arreglo con este fotógrafo y escritor. Espero que les haya gustado este video. Y como siempre, les hago la invitación a que me sugieran contenidos. Yo no hago estos videos solo. Los hago con ustedes y los hago para ustedes. Así que si tienen dudas, preferiblemente, en las industrias creativas con respecto a la propiedad intelectual. Escríbanme. Me pueden escribir al apartado de contacto que aparece en mi página web. No es sino que llenen el formulario. También lo pueden hacer por Instagram, Facebook y Twitter. Yo contestaré sus preguntas. Si quieren, hago solo un programa de las preguntas que ustedes me quieren hacer. No sé si me quieren preguntar de qué universidad soy egresado o cuántos años tengo o si soy soltero o casado. No mentiras. No crean. ¿Cosas relacionadas con propiedad intelectual? Con mucho gusto yo les respondo todas estas preguntas en un próximo video. Así las cosas hemos llegado. Al final, su suscripción es muy importante. Y like esa manito arriba. Y obviamente sus comentarios. Comenten lo que quieran. Dengan esos comentarios positivos. Esa buena energía de todos ustedes. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Bye, bye.